Exigieron libros actualizados los docentes de telesecundarias de la región Alto Sur, afuera de las oficinas de la DERCE. Esto ocurrió el día jueves, cerca del mediodía. Lo único que estamos exigiendo, ya no pidiendo, exigiendo es libros de texto actualizados, nada más. La solución de los siguientes libros que fueron proporcionados para este ciclo escolar, ya que son obsoletos y no cumplen con lo establecido en los planes y programas y reformas del 2011, ya que son libros que fueron editados para trabajar con la reforma del 2006. Como una burla, así denominan los maestros de zonas rurales, la entrega de libros editados desde hace seis años. En el 2008, en la primera impresión, y esta impresión que nos acaba de llegar es del 2013. Eso es una burla, ¿no? Carlos Padilla, delegado de Educación de la región Alto Sur, se comprometió a dar solución ante la falta de libros de texto con contenido actual. Yo me comprometo a hacer la gestión de que estos libros lleguen y que de veras se les pueda cambiar la matrícula y la información. El rezago en el contenido de libros de texto ocurre desde el año 2012. Así lo determina un oficio firmado por el secretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón. Debido a que esta circunstancia prevalece desde el ciclo 2012-2013, se ha generado un ambiente de inconformidad en la comunidad educativa del Estado de Jalisco, que existe una propuesta de solución, ya que esta afectación del proceso de devaluación derivado de la reforma educativa. Cerca de 40 maestros, acompañados de padres de familia y algunos exalumnos de telesecundarias, exigieron respuestas y soluciones por escrito al delegado de Educación ante la falta de libros actualizados y otras cuestiones, como la falta de personal de intendencia en las escuelas y el obsoleto equipo con el que cuentan las telesecundarias. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra